La triste historia de Liz Padilla, la influencer que se hizo famosa bailando. Liz Padilla es una mujer peruana, madre de cuatro hijos, que desde el año 2022 comenzó a dar sus primeros pasos en las redes sociales, motivada por uno de sus hijos. Y de ahí, al día siguiente, como ha habido un comentario diciendo, enséñanos a bailar, entonces yo he dicho, al día siguiente le voy a hacer, y agarra, le he hecho, pero en el Weibo, de cuatro minutos, y el 10 le he hecho en Weibo, el 10, y el 11 le he publicado en el TikTok. Y ahí es donde se hace viral. No, 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 perdón, perdón. No, no, no divide después, no divide. Pero déjame decir, es una conversación. Entonces, ¿dónde se hace viral? En otra página. O sea, han descargado el video. Ah, y lo han publicado en otra cuenta. Pero de un minuto. De un minuto. Y ahí se estaba así, es viral. Ah, no, después, ¿y tú hiciste en mi hablar? Y a mí me han compartido, mira, te estaba haciendo viral, pero no es de páginas, no es de páginas. Ah, no. Eso es lo que pasa a veces, a poco. Estaba tirateando. Pero yo he sido inteligente. ¿Y qué hiciste? Como ya he seguido el video original y más nítido, le he cortado ese minutito y le he publicado en mi TikTok. Porque duraba mucho, pues. Es inteligente, pues. Bien, Liz. Esa es su fiesta. Así que, díganos que nos enseñes en vivo. Sí. Sobre todo en la parte del pum, pum, pum. Porque no me sale. No, no me sale. No, está difícil. Es complicado. Vamos a ver. Ella nunca imaginó que la bendición de la fama llegaría a su vida. Se convirtió en un fenómeno viral que hasta el mismo compositor de la canción Son de Amores ha reaccionado. Canción que se robó a millones de corazones. Yo tengo taladrado en la mente. Son de Amores. Liz viene de una familia humilde de la selva peruana. Amores. Amores que matan. De ahí, son amores. Guau, guau. Haces tu brazo. Dos así. Guau, guau. Así, mira. Son amores. Guau, guau. Amores. Y cuando, mira. Son amores. Guau, guau. Amores que matan. Y mira, cuando dicen matan, haces así. Y de ahí sacas tu pistola. Y haces. Pum, pum, pum. Haces. Pero bajando así. Pum, pum, pum. Así ve. Cuando haces así. Haces. Pum, pum, pum. Haces. Pum, pum, pum. Haces. Pum, pum, pum. Pum, pum. Así haces. Ya ese es el. Bueno, ese es ese. Cuando dice. Son así. Son amores. Hace. Son amores. Fum, fum. Amores que matan. Pum, pum, pum. Ya. Y de ahí dice. Amores que ríen. Amores que. Amores que amaren. Con esfuerzo ha tratado de sacar su familia adelante. Y ahora que está en su mejor momento. Agradece a Dios y a todos. Por la bendición de poder ayudar a su familia. Y por todo el apoyo que está recibiendo. Y tú. ¿Sigues apoyando a Liz a cumplir sus sueños? Ay, son amores que matan. Amores que matan. Gua, gua. Haces tu brazo. Dos así. Gua, gua. Así, mira. Son amores. Gua, gua. Amores. Y cuando, mira. Son amores. Gua, gua. Amores que matan. Y mira, haces. Cuando dicen matan. Haces así. Y de ahí sacas tu. Tu acá tu pistola. Y haces. Pum, pum, pum. Haces. Pero bajando así. Pum, pum, pum. Así ve. Cuando haces así. Haces. Pum, pum, pum. Haces. Pum, pum, pum. Haces. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Así haces. Ya ese es el. Bueno, ese es este. Cuando dice. Son así. Son amores. Este. Son amores. Pum, pum. Amores que matan. Pum, pum, pum. Ya. Y de ahí dice. Amores que ríen. Amores que. Amores que amaren. Amores que matan. 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 Gracias por ver el video.